Hola que tal de nuevo amigos de Andrésis, soy Francisco Ruiz una vez más y bueno ya estamos aquí con un nuevo vídeo en el que en esta ocasión quiero aprovechar para enseñarles cómo crear un canal de difusión en la aplicación Telegram Telegram desde hace unas cuantas actualizaciones, un par de ellas ya ha incorporado una nueva funcionalidad que podemos crear canales de difusión de noticias o sea canales que pueden ser privados o en este caso públicos como el canal que he creado de Andrésis y así ya aprovecho para presentarles el canal y recomendarles que se suscriban que se unan al canal para recibir las noticias, los posts publicados en vuestro blog favorito de Andrésis como veis simplemente el canal es un sitio donde vamos a poder recibir las últimas noticias el canal de Andrésis ya cuenta con 55 miembros y donde vamos a poder recibir las últimas noticias publicadas en el post así como también puedo ir compartiendo diferentes archivos como fotos, imágenes, vídeos, audios, etc cualquier cosa que me resulte interesante para el canal como veis aquí he adjuntado algunas noticias para estrenar el canal que os llegarán directamente a vuestro Telegram a todo el que se suscriba ya que es un canal abierto y también he adjuntado algunos fondos de pantalla e intentaremos ir adjuntando aparte de las noticias que se publican en el blog también intentaremos adjuntar fondos de pantalla a lo mejor algún sonido que otro interesante o algún que otro archivo en formato APK así que os recomiendo que os suscribáis al canal de Andrésis de Telegram para crear un nuevo canal, si estáis interesados en crear un nuevo canal simplemente vamos a tener que irnos a los ajustes de Telegram y donde pone nuevo canal, clicar sobre él y como veis ya nos explica lo que es un canal los canales son una nueva herramienta para difundir tus mensajes a grandes audiencias si le damos a crear canal, simplemente tendremos que poner aquí el nombre del canal y el nombre del canal, por ejemplo, si aquí ahora pongo Android y está libre, el nombre del canal nuestro sería arroba Android simplemente para encontrar un canal en Telegram, por ejemplo tenemos que ir aquí a la lupa, clicar en la lupa y por ejemplo como veis aquí está el canal de Telegram News para buscarlo tendríamos que empezar por arroba y después poner lo que nos interese en este caso tendríais que poner Android Sys una vez puesto Android Sys, aquí veis el canal tendríais que clicar en él y aquí os aparecería un letrerito lo voy a enseñar con el de Telegram aquí os aparecería un letrerito como este de aquí, lo veis que pone unirse simplemente con clicar a unirse voy a hacerlo nos suscribiremos al canal para recibir toda la noticia y todo lo que se publique en este canal y tenemos la opción de silenciar también lo dicho crear un canal es tan fácil como ir a nuevo canal teclamos el nombre que queramos de nuestro canal y que esté disponible teclamos una descripción y confirmamos con la V de aquí arriba a mano derecha también podemos poner de aquí una imagen y lo dicho os recomiendo que os suscribáis al canal de Android Sys ya que aparte de las últimas noticias publicadas en el blog voy a intentar compartir muchas cositas por ejemplo si en el blog comparto alguna aplicación directamente en formato APK algún post de aquellos que te digo por ejemplo descárgate Net Music por ejemplo o sea Net Easy Music para disfrutar del Spotify chino antes que nadie del Spotify chino antes que nadie pues en ese caso aparte de compartir aquí el post para que os enteréis todos también intentaré compartir directamente el APK aquí para que se os descargue directamente a los terminales de los que estéis suscritos al canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!